Miren, se suscitó una riña al interior del anexo y donde perdió la vida una persona privada de su libertad y resultó lesionada a otra. Ya está controlada la riña. Ya está todo controlado, se controló de inmediato, nada más si perdió la vida esta persona. ¿Tendrían conocimiento las causas por las que se genera esta riña? No tenemos conocimiento, esta personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado vino a hacer el levantamiento del cadáver, vino del Ministerio Público y ellos tienen una carpeta de investigación ya abierta por estos hechos. ¿Es la persona que pierde la vida por qué delitos se había ingresado al ser eso? Él estaba por secuestro y posesión de armas y homicidio. ¿Cuánto tiempo la pena que estaba cumplimentando? No tengo ese dato preciso ahorita.